Ya ni taza ni nada de nada de nada, esto no es vivir, esto no es vida. Buenas tardes, es de Ecuador. A ver, voy a hacer un poquillo de terremoto. Bueno, porque me veía así doblada. Bueno, pues nada. Yo mientras... ¡Ay, mi Estela la primera! Espera, a ver, aquí con más luz, con menos luz. Mientras que os vais uniendo... ¡Oh, qué calor más grande me da! Esto mide el foco, es horroroso. A ver, ¿esto qué es? ¡Ay, mira con estrellitas! Es que esto el otro día lo encontré. Y me ha encantado. No sé. ¡Esto está muy gracioso! ¡Hola, Anita! ¿Qué tal? ¡Mila, tira de mí! ¡Ay, qué despide! Parezco a la... ¿cómo se llamaba esa? A la... ¡Ay! A la pelirroja. ¡Ay, no me acuerdo ahora! ¿Cómo se llamaba la pelirroja, mi mono, medio y yo, vivimos mil aventuras? ¡Ay, César! ¡Por Dios, qué honor! Nuestro preside de Ecuador. Y esto, a ver, a ver. Bueno, bueno, bueno. A ver... Y esto, a ver, a ver. Aquí está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Soy Natalia, Natalia Infante, vivo en Málaga, España, y vamos a por el COVID-20. Sí, mil y pico de casos han subido en España, mil y pico de casos. Las playas reventadas, manifestaciones en Madrid. Así no, así no. Buenas tardes, Andrea. Buenas tardes, Cristina, desde Paduca, México. ¿Qué tal? Contadme cómo vais por ahí. Aquí España va divinamente de mal. Vamos, vamos, vamos para ello de nuevo. Vamos para ello. Bueno, sobre todo quisiera dar las gracias a la preside Ecuador, Gaby, por esta presentación, por esta invitación. Y decir que estoy súper encantada de haber cogido el primer vuelo que había desde España. Y estoy en cinco minutos, estoy en buen cuadro. Esto es lo más bonito de las redes sociales. El cómo viajamos de un lado a otro. Espero que estéis todas súper bien, de que tengáis muchas ganas de trabajar. No he preparado nada, como siempre. A mí me gusta, me encanta improvisar. He llamado hace un momentito a la Prezi para saber qué quería, qué quería hacer. Me ha dicho una chorrada, me ha dicho dos vuelos de oca, cuatro vuelos de oca. Eso, eso, eso no es nada. Gaby, eso no es nada. Bueno, algo más divertido y algo más original. No sé, yo iré sobre la marcha. Ya mientras que me voy tomando mi cervecita de esta noche, que es lo que voy a cenar porque no tengo ni ganas de hacer de comer. México mal, muchos contagios y muertos. Ay, Marta, Dios mío. Están las noticias llegando a Málaga de que estáis en los picos más altos ahora mismo. En latino. Higiene. No salir de casa. Trabajar mucho. Quedarse en las casitas. ¿Para qué salir? Yo digo aquí en España. La gente en España está deseando de viajar, de ir, de venir. ¿Para qué quedarse en vuestras casas? Un poquito nada más. Aquí han incluso, ya han anulado una fiesta que hay en España para el 12 de octubre. Que es el Fuerza Armada, me parece. Algo por el estilo. Yo no estoy muy al tanto de esas cosas. Y ya han anulado incluso para octubre en España. Han anulado también Houston. No sé hasta dónde vamos a llegar. Lo que sé es que yo me estoy activando de una forma horrorosa para redes sociales. Y tengo muchos, muchos, muchos proyectos que no digo a nadie nada. Y que poquito a poco lo iré viendo sobre la marcha. Estoy muy contenta, muy feliz porque ya tenemos presidenta para Costa Rica. Ya sabéis que Ana Mayorga dejó ayer su cargo. Desde aquí le damos las gracias a todas las presidentas de Latinoamérica y yo la misma. Por su andadura, por estos días que ha estado con nosotras. Y decido que, bueno, que Costa Rica sigue con una super presidenta, con muchas ideas, con totalmente diferente a Ana. Y que seguro que os va a encantar. La presentación va a ser el sábado en el Grupo Maratón. Y no solamente se va a presentar a la presi nueva de Costa Rica. Sino que os voy a enseñar a la señora que va a presidir para Panamá y a Venezuela. Así que tenemos tres presis nuevas de Latinoamérica. Todo esto viene dado por... Y hay que tener un poquito de porfago, como decimos nosotros por aquí. Ay, ¿sabéis qué me han dicho hoy una de las alumnas? Que estoy cogiendo deje de... Voy a quitar los comentarios, ¿vale? Y así ya me veo yo más rápido. Que estoy hablando con deje latinoamérico. Mira, estos son los pedidos para mañana enviar a correo de los libros Doña Paquita y de Agido. Eso me han dicho. Dice, que tú estás cogiendo deje argentino, México y toda esta gente. Así me lo han dicho. Y yo me lo noto, yo me lo noto. Que yo estoy con el este dos ratos. Con este... Porque este... Y tengo el asentillo, tengo el asentillo. O sea, se me junta, se me junta. Bueno, espero yo que algún día las niñas de Latinoamérica hablen andaluz. Que es lo que yo hablo. Bueno, pues comentaros que esto no puede ser. Que yo estoy aquí trabajando y estoy en la presi de Ecuador sin hacer nada. Por lo tanto, por lo tanto, vamos a hacer dos sorteos. Dos. ¿Cuántos? Dos. Voy a hacer dos sorteos. ¿De qué? Muy fácil. Es que yo no puedo sortear nada mejor hoy en día. Y con lo que tenemos ahora mismo en la calle, que tenemos el COVID. Voy a hacer un proyecto para la revista Patchwork Secret. ¿No? Sí. Pues sí. También os he dicho que vamos a distribuir la revista Patchwork Secret en Latinoamérica. Pues sí. ¿Qué pasa? Ecuador ahora mismo es uno de los países que tenéis cerrado completamente el tema envío y recibir envío. Tema COVID. Pero, pero, se han hecho muy poquitas revistas, se han editado muy poquitas revistas del Patchwork Secret número 67. ¿Vale? Entonces, Gaby se va a encargar de reservar vuestra revista. Ahora mismo, la revista Patchwork Secret número 67, que es la última, que sale un pedazo de reportaje. Un pedazo de reportaje, pero pedazo de reportaje. Y aquí no sabéis quién. Yo. Sí. Yo. Yo. Yo un reportaje que yo os lo recomiendo. Entonces, ¿qué pasa? El libro, la revista, vienen 12 proyectos de Patchwork. Vienen en español y los planos vienen a tamaño natural, que es lo mejor. ¿Por qué sabéis por qué es lo mejor? Porque, ¿cuántas veces hemos comprado una revista de labores, por ejemplo? Vamos a decir a labores. Y que de repente dice, ves tú, todo emocionado, un domingo que no tiene nada que hacer. Y dice, ah, venga, me voy a poner a coger la revista esta. ¡Guaga! No voy a decir nombre, ¿vale? Voy a coger esta revista, me pongo. ¡Ay, este diseño me encanta, que me gusta! Vale, venga, dice, patrones la página A, verde, raya azul. Te va el patrón, busca la raya verde. Mientras que encuentras la raya verde en ese maremoto de rayas que hay en el plano, un plano como una casa de grande, y 40.000 rayas diferentes, con circulito, con puntito de todo, que cuando encuentras la raya, te viene un dibujito chico que te dice, ampliar a 200 grados. Ya está. Ya se me ha fastidiado el evento, tanto que tenía yo ganas de coser. Ahora que no puedo empezar el trabajo porque tengo que ir a la copiadora y que me pongan en la fotocopia esta a 200% de grande. O si yo fuera una pica asiana que pusiera a dibujar la mano alzada, por lo tanto, es una chorrada, me compro la revista. Porque si yo tengo un poquito de imaginación, lo hubiera dibujado y no me hubiera comprado la revista. Pero no. Hay que hacerlo. Por lo tanto, la revista, para yo hacer que el número 67, lo mejor de todo, es que vienen los planos a tamaño natural. Puedes empezarlo cuando te des la gana. Eso sí, te va a dar falta algo de tela. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues en nuestras tiendas virtuales que nos mandan las telas y las mercancías virtuales, porque mirad cómo mando yo las mercancías, metidas en bolsas de plástico. En plástico. ¿Para qué? Para que cuando llegue a vuestras casas, le paséis el trapito con vuestro desinfectante y listo. Porque hay que darle de comer a los de correo. Es decir, el mundo no para. El mundo no se para porque tengamos el COVID. Nosotros seguimos trabajando. Tenemos las redes sociales, tenemos nuestras revistas que nos las mandan. Se las reserváis a Gaby, pagáis los 9 euros, más el gasto de envío, que estamos todavía calculando en esta semana, ya se va a decir. Es decir, el gasto de envío que cuesta a cada país. Se van a mandar cajas de 20 unidades, por lo tanto, los gastos se repartirán entre las 20 unidades que van en la caja. ¿Qué ocurre? Después, una vez que llegue el envío a nuestros presidentes, que serán los encargados y los distribuidos de la revista Pachos, no sé qué, en Latinoamérica, os pondréis de acuerdo con ellos o con ellas para ver de qué forma se hace llegar a vuestras casas. No creo que Gaby, o bueno, a lo mejor Gaby, si se viene a mi casa y os invito a comer. Eso también, eso ya va por cuenta de Gaby. Pero, ¿a qué es divina de la muerte? Bueno, pues ya sabéis que en esta revista del 67, salgo la menda lerenda, sale con un reportaje súper divino. Y después, en el siguiente número, empezamos Doña Coby. Que Doña Coby es un proyecto súper original, ambicioso. No lo tengo todavía dibujado, pero eso en un plan, en un plan te lo hago yo. Y, ¿qué vamos a hacer entonces hoy? Hoy vamos a hacer un mini quill precioso y monísimo de la muerte, que lo quiero terminar, no sé cuándo, pero lo quiero terminar y ponerlo en mi pared, que no tengo, solamente me quedé, me tengo tres y uno de ellos es el que se ha terminado y los dos están sin terminar, porque yo quería mi pared entera de maratón y no he podido, no me han dejado. Pero yo prometo que en el COVID-20 voy a tener mi pared plegadita. Vamos a hacer un mini quill muy gracioso, muy simpático, que poco a poco quiero que veáis esta técnica, es que la, ya enseñaré, hoy no tengo, no tengo, no tengo, a ver si me da tiempo y me da permiso, Gaby, os enseño un truquito de cómo voltear, que el otro día vi un trabajillo y me gustaría enseñar cómo hago yo los quill bies chiquititos sin aparatejo, ah, Verónica Pantoja, sin el aparatejo de voltear. A ver si me da tiempo y lo podemos hacer después. Eh, Gaby, ¿qué dice? A ver, vamos a ir leyendo un poquito, ¡uh! ¿Cuántos comentarios? Bueno, a ver, mientras que yo voy leyendo, y quien esté interesada en participar en este superjuego divertidísimo, eh, y el que gane tendrá una cuota de un año en la asociación gratuito. ¿Qué tenés que hacer? Solamente tenés que escribir en este comentario, tenés que escribir, eh, eh, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, espera, tenés que escribir a, a ver, a ver, a ver, aquí, vamos a ver si me sale la cosa, eh, quiero ser socio, yo quiero ser socio, a ver si nuestra presi se quiere añadir, que sí, porfa, intenta... ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola, qué tal! Es que me he enseñado a hacer esto, hace poco. Ya, ahora estoy yo también. ¡Ay, qué bien! Me he enseñado otra cosa, perfecto. Bueno, Gaby, te voy a proponer, eh, que el juego, eh, te vas a entretener muchísimo, porque espero que se apunten muchas, 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 y, eh, quien se quiera ser socia de WBQ, y tener un año gratuito, tienes que escribir en los comentarios, yo quiero ser socia, tú, muy amablemente, muy, con mucho glamour, como ese que tienes tú, eh, llamando. Eh, tienes que escribir el papelito, el nombre de la persona, que ponga... Perfecto. ¿Vale? Y entonces, cuando termine yo, es hacer el maratón, que voy a intentárselo lo más rápido posible, porque lo importante, a lo mejor, de este proyecto, es el dibujo, ¿vale? Va a ser un mini quill chiquitito, y vamos a hacer dos sorteos. La base, uno, la que persona, que escriba, y que cuando yo termine, tú en una bolsa súper graciosa, no me la pongas del supermercado, por favor, de plástico, una bolsa monísima. No, no, no. Eh, saldrá de aquí la, 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 una cultura socia, ¿vale? Había pensado que fuera una socia para Ecuador, ¿qué te parece? Perfecto. Como tú digas, hagamos una para Ecuador. Entonces, podríamos ser, la que, la persona, ¿vale? De, que sea de Ecuador, de tu grupo de aquí de Ecuador, que, ponga, yo quiero ser, eh, socia, eh, tendrá ese año gratuito, donde, ahora mismo, te iré nueve cursos online, eh, por Facebook, tú y cinco grupos de WhatsApp, de cinco proyectos de, de Pachua. Eh, poco a poco iremos, poco a poco, poco irán. Te interrumpo, por favor, las que son de Ecuador, que me pongan, yo quiero, y que me pongan Ecuador, que me pongan el, el país, para que yo pueda tomar nota. Efectivamente, yo quiero, Ecuador, yo quiero Ecuador, o simplemente, con que pongan Ecuador, y así, no lo hacemos tampoco, trabajar mucho, la que esté en casa, con que pongan, yo quiero Ecuador, está bien, perfecto. Y ya tú, pues te entretienes, mientras que yo hago, esta maravilla de, mini-quill, eh, y cuando termine, pues conectamos otra vez contigo, ¿vale? Lo hacemos así, me gusta así, que salgamos de las dos, ay, qué guapa, está. ¿Vale? Eh, así que, nada, te dejo, que empiezas a escribir, que se empiece a, de todas las maneras, las personas, vamos a hacer otro sorteo, de otra cuota. Ahora, ¿qué pasa con las que ya son socias? Y están de Ecuador siguiendo. Un año más. Un año más, perfecto. No, no es, creo que así, ellas son socias, pues bueno, gracias, por esa confianza que nos depositan, pero le daremos un año más. Eh, la persona, que me haga, este mini queen, yo quiero hacerlo en mi pared, igual que hice los tres tréboles, que es lo que le gusta a Gaby, lo haré igual, pero tres. Ahora cuando veáis, ¿vale? El dibujo, lo, ya veréis lo que es. Pero quien me haga tres iguales y lo publique en grupo maratón, la primera que publique esos tres mini queen junto, también tendrá una cuota de un año en WQ, ¿vale? Con lo que cual también tendrá todo el beneficio que tiene toda nuestra socias. ¿Te parece bien? ¿Ya? Pues venga. Listo. Venga, nos vemos después. Nos vemos luego. Bueno, pues, habéis visto que la tecnología hay, y estoy pendiente de hacer unos vídeos así con tres o cuatro personas. Vamos a buscar, voy a buscar, mientras que voy leyendo un poquito vuestros comentarios, no te pongas más eso que te pierdo la señal. Pipi, esto, César, qué sé, hay problemas con el audio, o sea, no se oye, no se escucha. Eso es cuando estaba antes con las tonterías esas, entonces está deteniendo la transmisión. Aquí. Bueno, a ver, alguna preguntilla. Estoy leyendo, ¿eh? Todo lo que estáis escribiendo. Bueno, no hay pregunta. ¿No hay pregunta? Vamos, va. Venga, perfecto. Voy a voltear esto para abajo. Vamos a ver cómo, ahora viene un momento terremoto, ¿eh? Yo le digo terremoto cuando empiezan las chicas a mover toda la pantalla de aquella manera. Bueno, pues esto. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver, que no veo nada. ¿Por qué? Gira el teléfono. Espérate. Ok. Bueno, vamos, se me ha desfornillado esto. Mira, yo voy a quitar un momento la foco, que me estoy muriendo de calor. Ahora. ¡Ay! ¡Qué alivio! Espérate. Entre que no veo. Que se ha salido el tornillo. Yo no tengo aquí ningún churri que me agarre, ¿ves? Como tiene más de una. A ver, ¿dónde está esto? Aquí. A ver. ¿Veis? Estas son las cosas del, dice la gente. ¿Por qué hace los directos? Es mejor sin directos. No, le quita encanto. Esto es, a ver, ¿qué leñé hago ahora con la cámara? A ver. Entre el chofe. Se ve bien, ¿no? Dice una así. Piensa ya, que tengo hambre. ¿Sabes qué pasa? Casi no voy a ver si se ve. Bueno. Yo hice esto una vez. Pero bueno, ¿por qué me dice que gire? Yo no quiero girarlo. ¿No? Creo que queda poco, ¿eh? Se está revelando el móvil. Aquí. Ahí. Va bien así. Ha costado, ¿eh? Voy a coger el IPA. No, ¿Vale? Bueno, busco el IPA y así os puedo leer y ver si veo, si se ve bien, porque como lo tengo puesto de una forma que no se ve, que no veo lo que veo, Ah, perfecto, se ve perfecto, bueno y aquí os leo también, vamos a ver, muy bien, pues vamos, necesitamos un lápiz, papel milimetrado, Muy bien, un lápiz, papel milimetrado, ay, ¿por qué me hagas así eso? Y vamos a dibujar un cuadrado de 15 por 15, fijaros que casualidad que todos los diseños que hago están siendo esos tamaños, Venga, 15 por 15 Vamos a utilizar la regla, papel milimetrado Hacemos el cuadrado de 15 por 15, ¿vale? Y vamos a dibujar flojito, en un principio vamos a dibujar flojito, vamos a hacer una raya De 3 centímetros, vamos a marcar desde aquí hasta aquí, 3 centímetros Y haremos, vamos a trabajar la técnica de papel piercing Vamos a bajar, inclinación, un centímetro Bien, y ahora desde ese centímetro que tengo aquí, vamos a subir hasta, vamos a subir a 4 A 4 más otros 5, serían 2, 4, 5, dejando para el carretito, vamos a ver, aquí Vamos a subir exactamente, os digo la medida, 9, 9 centímetros, subiremos Y de ancho aquí, de aquí, vamos a marcar 4 centímetros 4 por 4, vamos a empezar aquí, 2, 5, 4, venga, a 4 A 4 Voy a bajar aquí un centímetro diagonal Y después vamos a dibujar aquí de 3 Raya de 3 Vamos a hacer ahora, de aquí, voy a subir, vamos a ver Esta diagonal Y este sería mi ancho Esto va a ser un poco Vamos a borrar esta raya, esperarse Para mí es muy importante el papel milimetrado Mucho, 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 mucho De 4, sería 1, 2, 3, 4 Más otros 4 Aquí Sí, está bien, bajo una de aquí Bueno, pues entonces sería, en vez de 9 Vamos a hacer una raya de 8 Y esta raya vamos a verla hasta abajo Aquí Bajo la diagonal ¿Sabéis ya lo que es? ¿Os hacéis una idea? Y esto vamos a hacerlo de 3 Ok, de 2 va a ser, de 3 Sí, de 3 De 3, raya de 3 Vais viendo lo que es Tenéis intuición 1, 2, 3, 4 A 4, bajo 2 1 O 2 Bajo 2 Bajo 2 Ancho 1 1 tengo bastante Y este de aquí lo voy a sacar acá Bueno ¿Qué hemos dibujado? ¡Por Dios! ¿Qué hemos dibujado? De decirme ¿Qué me falta aquí? El carrete Por supuesto Pues mirad Vamos a hacernos Nuestro mini quilt ¿Vale? De nuestra máquina Sigue Aquí haremos nuestro bordadito De la aguja ¿Vale? Entonces Hemos dibujado esto ¿Vale? Que está perfecto Está precioso Pero ¿De qué forma Lo 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 cosemos? No tenemos Así no podemos No podemos coserlo Bien Pues vamos a hacer Las subdivisiones ¿Vale? Para poder trasladar esto A papel Claro Tengo que buscar La forma Más rápida ¿Vale? Para Poderlo coser Más fácil Por lo tanto Si yo cojo Y divido ¿Vale? Y dibujo Todo esto En entretela Y sería Uy Estoy a pintarlo Más fuerte ¿Vale? Todo lo que va discontinuo Es porque es Una pieza Aparte Sería Uno Dos Y tres Ya tendríamos Cosido La primera parte Vamos a seguir Aquí Tengo esta pieza Tan Tan diferente Tan complicada ¿Cómo lo haríamos? Pues yo tengo que A darle Esta forma Pues aquí tengo Otra partición Y va a ser Tres bandas Una Dos Y tres bandas Aquí hago Discontinuo Continuo Discontinuo ¿Ok? Aquí sería La raya continua Porque mi base De la De la De la máquina ¿Vale? Sería Uno La forma De coser Dos Y tres Vamos ahora Para la parte Del medio Vamos ahora A ver Cómo sería El de glosser De la zona Del medio Tengo aquí Este pico Tan raro Que Lo voy a Subdividir Uno ¿Vale? Y Esta pieza Yo la Portaría No puedo Hacerla Entera Porque Esta pieza De aquí No podría Coserla Con papel Piercing Se podría Hacer en Aplicación Pero no quiero Hacer en Aplicación Quiero hacerlo En entretela Esta parte De aquí Lo tengo Claro Sería En Una tira Entera ¿Vale? Que sería El volante De la máquina Aquí tengo Uno Tengo dos Y tengo tres Tengo esta pieza Me voy Echicando ¿Verdad? Venga Aquí lo tengo Claro Esta pieza Tiene que ser En dos En tres Esta Tiene que ser También Dividida Esta Tiene que ser Dividida Esta También Y Esta También ¿Vale? Bueno Pues sería Aquí tengo Uno Dos Y tres Sería Toda esta zona Aquí tengo Uy Esto se va a hacer Casi entera Uno Ah no Por esta pieza De aquí Sería Uno Dos Tres Y cuatro Y esta Tengo que Subdividirla Otra vez Y cinco Pues toda esta Entera ¿Vale? Y ahora Sería Eh Esta tengo que Dividirla Con lo cual Si divido esto Esta de aquí No serviría Sabéis que la parte De atrás De este folígrafo Es para borrar ¿No? ¿Vale? Con lo cual Tengo Aquí esta pieza Que sería Uno Dos Tres Cuando hago estas cosas Tengo que pensar Cómo lo hago Para coserlo ¿Vale? Uno Dos Tres Con lo cual La máquina De coser ¿Cuántas piezas En entre tela Tendríamos que dibujar? Una para acá Otra para acá Dos Tres Cuatro Cinco Y seis ¿Ok? Vamos a poner las letras Las letras serían el color B A A A A A A A Muy bien Y ahora sería Esto sería C Que es la parte De la base Esto sería D Y lo resto sería E Que sería La de la base Esta sería La E Esta sería La E E E E E E E Y E Pues ya sabemos A B C D La tela A Sería la máquina De coser La tela B Sería el carrete La tela C Sería la base De la máquina Y la tela D Sería el volante ¿Cómo tendríamos Ahora? Pues Muy fácil Con entretela Dibujaría Mis piezas Que ya he dibujado Que ya tengo calculado Cómo se haría ¿Vale? Y voy a coser Voy a dibujar La pieza De arriba Del todo Con su margen De costura Le pongo Le pongo las letras Y así no me pierdo ¡Ay! No hago un beso de volar Hija Esto debe vivir En el medio del campo Una vejita Una vejita Digo Yo escucho el ruido Y no me molesta Pero que no me molesta Tampoco a mí ¿Vale? Una vez que tengo así Lo corto Dejándole margen De costura Se ve bien ¿No? Yo pienso que sí Si no Vale Pues sería ahora La tela base Voy a decidir Voy a cortar la taja De la tela Vamos Mi tela base Mi máquina de coser Va a ser En esta ocasión Azul Azul plomo ¿Vale? Mi Carrete Va a ser Caldera Y mi volante Va a ser Mi volante Va a ser Este rojo Este rojo Que me encanta ¿Vale? Pues eso sería Mis colores Para mi máquina De coser ¿Cómo se hace? Dice Que la tela Voy a empezar El 1 Que la tela E Pongo la tela A ver Que pongo Una esquinita ¿Vale? Ya sé El número Porque yo quiero Que mi máquina Quede así Con esta posición Para allá Si no Si la pongo Aquí atrás Va a quedar Del revés Y yo quiero Que mi máquina Quede de este lado Por lo tanto Me voy a sacrificar Y voy a Si quiero Para que se me vea Bien por detrás Tendré que calcar Mucho más fuerte ¿Vale? Con un bolígrafo O un rotulador Un poco más fuerte Para que se vean Los márgenes ¿Veis? Porque si no No se nota Yo como gracias a Dios Todavía veo un poquillo Pongo la pieza Tal como debería De quedar Pongo alfileres Perdona la manicura Pero es que este fin de semana Tenía una niña Y me la ha pintado Cortamos Dejando márgenes De costura Y ahora Para poder cortar bien La pieza esta Pongo el alfiler En la costura Giro ¿Vale? Y corto Dejándole solamente El margen de costura Que ya sabemos Que es un cuarto de pulgada O 0,50 centímetros No hace falta De dejarme Porque esto me va a servir Como orientación De Donde tengo que poner Después la siguiente tela Ya hemos dicho Que la tela B Sería La tela del carrete Y el carrete mío Va a ser En el Por lo tanto Pongo alfiler Donde debería de quedar La costura ¿Vale? Ahí Bajo un poquito Porque esto se me ha ido Un poquillo para arriba Muy bien Pues bajo Ya no pasa nada Ahí está Perfecto Antes de coser Verifico Tengo tela Bastante Perfecto Voy a coser Coso De aquí Aquí Veo Que sea Que sea todo eso ¿Cómo va? ¿Va a ir bien? Bueno Esta es la técnica Para ver piercing Ya sabéis Ya veis Que es súper fácil Yo ya hace mucho tiempo Que dejé El pie seo Con acetato Pero es interesante Muy interesante Que también Aprendáis A Hacerlo Con La técnica Tradicional Que es La del acetato Sacar En plantillas De acetato Bueno Uy Tengo de panquilla Hasta la patilla Que la tenía puesta Para acolchar Pero esto Está súper rápido Para que veáis Que esto ya está cogido El truco Madre mía Listo Ya está enhebrada Vale ¿Cómo cosemos? Sacamos el hilo De la canilla Como siempre Vamos con esto Lo de abajo ¿Dónde está mi esta? Aquí Y coso Por la línea De costura A ver Que vamos Un momento Quitamos siempre El alfilerito Para que no me Muy bien ¿Vemos? Pues nada Siguiente paso Pongo el alfiler Giro Pongo el alfiler Donde debería de quedar La siguiente costura Que me va a servir Para girar Y cortar la tela Que no necesite Corto margen 0.50 Ya puedo Ya puedo quitar Esa tela Que ya no me sirve Quito el alfiler Recorto Lo dejo bien limpito ¿Vale? Y Espera Que me queda muy feo Ahí ¿Veis? Que sea Que sea regular Ahí Y pongo ahora La pieza Número Que fijaron Que cosa Que maravilla Que perfección De verdad Es que no puede ser Divino Divino De la muerte Giro Y ya tengo Mi parte de arriba De la máquina De coser Hecha Tiro bien Estiradito Alfiler Que no se me mueva ¿Vale? Aquí Toda esa tela Que me sobra Está bien puesto Toda esa tela Que me sobra La recorto Bueno Pues así sería Nuestra Voy Al revés Aquí ¿Vale? Esto está bien Recortadito Bien preparado Bien presentado En patchwork Es importante Coser Cortar Coser Y planchar Ese sería El truco Para que te quede Todas las costuras Te queden perfectas Fijaros Ya tengo mi parte De arriba Terminada ¿Qué os parece? Voy a coger el móvil Cojo Cojo El móvil Cojo el móvil Ahora ¿Qué tal? ¿Cómo vais? ¿Bien? ¿Vamos bien? Pues ¿Qué os parece? Habéis apuntado Mucha Al proyecto Al concurso Podrías que Dice Poner un pdf Con la hoja Milimetrada Para sacarle Copia Ah El Enlace ¿No? Para poder imprimir Vale Pues Lo pondré en este grupo ¿Vale? ¿Cómo vamos? Gabi Tenemos muchas apuntadas De quiero ser socia O lo abrimos A un plan general Cuéntame ¿Se han apuntado Muchas? Si se ha apuntado Una Esa es la que gana A ver Cuéntame Gabi Entonces ¿Qué hacemos? Cuéntame Sigo cosiendo Esperamos Tú me dices ¿Qué hora es? Gabi Dice Andrea Vamos Ya hice mi patrón Es súper fácil Claro que sí Por favor Aplica Para Ecuador ¿Quiénes son de Ecuador? No olviden ponerlo Natalia ¿Qué? Estoy aquí Estoy aquí Yo no me iba Cuéntame ¿Qué hago? Aplica Para Ecuador ¿Eso qué significa? Ay De verdad Me tengo que enseñar Vuestra forma de expresar ¿Eh? Aplica Para Ecuador ¿Qué tengo que aplicar? No sé Natalia Gabi ¿Qué hago? Te invito Contestaba al Gabi A ver Me refería a que el sorteo Es para Ecuador Ah Vale Voy a enfocar Voy a enfocar A ver Qué mona ¿Eh? No es por nada Oh Monísima Ahora 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 O haré una foto Y la subiremos ¿Vale? Bueno Pues ya sabemos ¿Quién quiere ser socia? Solamente Esperando que se añada Gabi Y haremos el sorteo Entre las personas Otra cuota gratis Otra cuota gratis Estamos Estamos que echamos A la casa por la ventana Todo por ustedes Gabi ¿Qué hago? Que estoy en tu casa No No Ya Ahí estoy de vuelta ¿Qué tal? Ahora sí Estaba anotando los papelitos Tengo siete participantes ¿Todo el mundo Solamente tú y yo? Creo que lo están viendo todos A ver Déjame ver en la compu No Todos Ah Perfecto Creo que los ven todos Venga Tengo a siete Muy bien Tengo siete inscritos Bueno Estoy anotando los nombres Estoy pasando en un papel más bonito Para que todos sean iguales No vale trampa ¿Eh? ¿Te ha gustado la máquina de coser? Posen igualitos Mira ¿Te ha gustado la máquina de coser? Está hermosa Ya voy a poderme hacer Le pondré Gabi A una de ellas le borraré Ya Muy bien La máquina Gabi A ver Ya Termino de escribir A ver André Así corre Así corre 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 Igual de Cosiendo Que dibujando En papel Andrea Es muy buena Andrea Es muy buena Con el lápiz ¿Eh? Nos tienes que enseñar un día Un súper proyecto Que tiene De Comprado en Nueva York Que lo vi Lo tengo el otro día Me lo pasó un distribuidor Ya que ya venden Las revistas De un muestrario Tipo ciudad ¡Oh! Espectacular A ver Ya tengo aquí Los siete papeles Voy a poner en una caja ¡Qué nervios! Oye Oye Que abrigada más ¿No? ¿Perdón? Que va muy abrigada ¿Hace frío en Ecuador ahora? Está el lago Es bastantísimo Bastantísimo frío Que hace ahora ¡Oh! ¡Qué envidia! Al menos en Cuenca Está terrible ¡Oh! ¡Qué envidia! Yo que estoy todavía En cuidados Tengo más frío ¡Ah! ¡Qué lástima! Está súper bien Sí A ver Espérame Que estoy buscando En qué poner Que no sea la bolsa En supermercados Nuestra la vieja Ha dado a Lu hace poco Ha sido niño A ver Aquí está En mi caja de Coca-Cola ¡Qué mona! ¡Qué mona! ¡Qué mona! A ver Es que Ella es mona Ella es toda mona A ver Saco uno Venga Aquí está Suerte Tengo Rocío Merino ¡Oh! ¡Felicidades! Bueno Rocío Espero que Estés Viéndolo en directo Ha ganado Un año De suscripción En World Twitter Y disfrutarás Durante un año De todas nuestras Locuras Sobre todo Ya se me perdió Sobre todo En el grupo En el número Fantástico De Whatsapp De Gaby De Ecuador Donde Gaby Da su receta Y su cante Por la mañana Gaby A que tú cantas Por la mañana Igual que en la ducha No Eso sí Ni en la ducha Pues a la socia Hay que tenerla animada Yo les canto Todas las mañanas Sí Entonces Listo Ya respondió Rocío Qué bueno Es un gusto Felicitaciones Muy bien Voy a contactar Para enseñarle los pasos Para el registro Etcétera Etcétera Muy bien Pues nada Pues muchísimas gracias Gaby Por la invitación No Gracias Espero que Espero que te haya gustado Y que hayamos Por lo menos Pasado una horita Muy bonita Muy divertida Y Y que sean muchos Muchos días Como este Seguro Estamos en contacto Y espero ver Muchos proyectos subidos Un beso Venga Nos vemos Chao